¡Fer! ¡Fer! ¿Qué pasó? Tenemos que grabar el papartido, dale que lo arranque Papá, yo sé que tenemos que grabar el papartido Bueno, si sabes por qué no te sentás en tu lugar Porque me estoy poniendo de luz ¡Oh! ¡Mira qué bonito que está! ¿Te gustó o no? Ahora estás papartido, papartido Ahora estoy vestido para locación, Andrés Adulla Ahora estás vestido de papartido Papartido Todo preparado ¡Mira qué uniforme que tenemos! ¡Fer! ¡Qué felicidad! ¿Cómo estás? Es una maravilla Bueno, un gusto saludarles a todos ustedes en esta segunda semana del Papartido Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de cualquier red social Con el hashtag Papartido Acá lo que hacemos es anticipar el día de hoy los partidos que se vienen martes y miércoles Y después de cada jornada de la Champions League en el canal de Leis A donde ustedes ya van a empezar a suscribirse y van a empezar a compartirlo Además para que este canal crezca y la comunidad sea todavía más grande Acá nos estaremos reuniendo para hablar de los partidos de la Champions Y el jueves hacemos una tertulia un poco más relajada Andrés Adulla, ¿cómo has estado? Estoy feliz, estoy contento, se viene una semana tremenda de Champions Se viene el Real Madrid, partido gigante contra Liverpool Se viene el Napoli, que es una de las gratas noticias de las grandes novedades que tiene el fútbol europeo Que juega un fútbol divertido, que da ganas de verlo Es decir, se viene el Manchester City, que es otro de los grandes candidatos que tiene la temporada Para quedarse con el título, a ver si finalmente lo consigue Guardiola Es decir, hay tanto título para esta semana Que estoy feliz de la vida porque esta semana va a ser Va a ser entretenida, va a ser dramática Va a ser de buenos partidos, de partidos grandes Seguí hablando Andrés, nada más Solo quería contarte que a mí No solamente me vino la Ah, la buena Y acá adentro te voy a contar A ver Hola Mira cómo estás de ganado Andrés, si querés Salud, brindemos por eso Brindemos por eso, Fer No tengo todavía, pero vienes en camino Vienes en camino No, nos juntamos ¿Con qué partido querés arrancar Andrés Aboyano? Sí, con el Real Madrid visitando a Anfield El Real Madrid visitando a Anfield ¿Qué estadio? Hoy alguien del Madrid me mandó una fotografía del estadio vacío Y te hace recordar esa frase de Eduardo Galeano Cuando habla de los estadios vacíos Hay estadios vacíos que tienen personalidad Y hablan aún y cuando no tengan público adentro Así me parecía Anfield Un estadio de esos con personalidad Ahora, habrá en la cancha un equipo con personalidad Como para darle vuelta a una página que dice Jürgen Klopp Es todavía tortuosa para él La de la final de la última Champions Imagínate lo que significará Anfield, Liverpool y Real Madrid Que el hecho de tener a Ancelotti Ex técnico del Everton, el gran rival de Liverpool Ni importa Queda ya en un segundo o en un tercer nivel Porque ya de por sí Liverpool y Real Madrid tienen suficiente historia juntas Y Anfield es tan grande como para que ni siquiera estos detalles terminen por importar Ambos equipos vienen en un momento de recuperación futbolística A tratar de encontrarse con su mejor nivel La diferencia, y lo explicó muy bien Klopp hoy Es que para el Liverpool ganar al Real Madrid tiene que jugar muy bien al fútbol El Real Madrid no necesita El Real Madrid se siente tan cómodo en esta competencia Que su argumento pasa por su mentalidad Por sentirse en casa Por saber que el partido tiene momentos y que le va a llegar ese momento Que no tiene que lucir, que tiene que ganar Pero la realidad es que los dos vienen de buenos resultados Pero de funcionamiento con mucho por ver El Liverpool le gana al Newcastle el fin de semana Pero Alisson fue figura Newcastle jugó con uno menos casi todo el partido Le dio mucho más trabajo de lo que parece el resultado y el resumen del partido Sí, y eso de Alisson fue figura Vino justamente cuando el Newcastle ya jugaba con uno menos en la cancha Que no habla tanto de lo bien que anduvo Alisson Que tapó en un par de ocasiones Claro, lo que habría sido el descuento Once contra once Liverpool se pone en ventaja dos a cero Pero ya con diez El Newcastle tirado hacia el frente Con criterio para evitar que les cayera el tercero Invita a Liverpool a atacar Claro, están jugando contra uno menos Liverpool se muestra hacia el frente Empieza a jugar un poco más en territorio del Newcastle ¿Qué sucede? Que queda mucho espacio a la espalda de los centrales Mucho espacio a la espalda de Van Dijk Así se generó una de las ocasiones más claras que tuvo Pero incluso Fer, con el 0-0 ya había tenido Alisson Dos tapadas realmente muy buenas Es decir, las buenas noticias del Liverpool Pasan por la recuperación de jugadores Volvió Van Dijk después de varias semanas Pero cómo vuelven es el tema A eso iba yo Van Dijk vuelve Está en la cancha Pero retrocediendo Cede en velocidad Y la idea que me queda de lo que antes decía De cómo Jurgen Klopp y cómo condiciona ese partido Y el momento de los dos equipos en la actual temporada Que a mí me queda clarísimo que Liverpool este martes Tiene que jugar en Anfield El mejor partido de la temporada Y que la temporada misma puede quedar definida por el partido Que jueguen contra el Real Madrid Real Madrid tiene ya en su personalidad En su madurez Dentro de su conciencia La idea de que la eliminatoria Termina en el Santiago Bernabéu Y que pase lo que pase Al menos que sea algo extraordinario Y por eso digo O por extraordinario Llamo un resultado Que está muy lejos El Liverpool de conseguir Que es un resultado abultado Con mucha diferencia de gol Con respecto a su rival Que el Liverpool es capaz de hacer seis Sí, es capaz de hacer seis También son capaces de recibir cuatro A eso voy Que la diferencia sea abultada Ese sería lo extraordinario Salvo que eso suceda Que yo no lo veo La eliminatoria se define en el Bernabéu Y de manera ahí va a jugar su partido Sí, 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 sí A ver Te decía de las recuperaciones Volvió Bandai Volvió Deogoyota Darwin Núñez está en un buen nivel Gakpo que recién está llegado al club Marcó un gol Parece que empiezan a entenderse mejor ofensivamente Salah Encuentra un poco más de sentido a su juego Que venía medio perdido A nivel individual hay recuperaciones A nivel colectivo todavía le falta No es el equipo heavy metal Que decía club O Didi vuelta O depresión Que te asfixiaba Que te ganaba en toda la cancha Todavía no lo es Y en la mitad de la cancha Tiene algunos problemas Ahora, hablando de la mitad de la cancha Hoy he hablado mucho Encelotti De la ausencia de Kroos Si bien hablamos de la transformación De la herencia De quienes vienen detrás Del buen momento de Camavinga De todos estos datos Kroos para estos partidos grandes Es muy importante para el Real Madrid Es templanza Es tranquilidad Es pedir la pelota sin miedo Es sacar la pelota construida desde el fondo Y eso te genera también una decisión ¿Cómo reemplazas a Kroos? ¿Con quién? ¿Y qué efecto dominó genera en el resto del equipo? Para poner a alguien ahí A lo mejor tienes que sacar a alguien de otro lugar No hay muchas opciones Me parece Y este es un partido En el que los primeros que empiezan a ser sacrificados Son los tres Uno de los tres de arriba Ya sabemos quién no va a ser Porque ha dicho que Benzema Va a ser titular Ya sabemos que no puede sacar al más desequilibrante Vinicius juega siempre Jugador de ataque Que es Vinicius Entonces el modelo de juego Cambiará en función De la posición Por la que siempre se modifica todo en el Madrid O por donde solamente se puede modificar Algo en el equipo del Real Madrid Estando todos disponibles Y con Carlos Ancelotti Sabemos que ahí va El puesto es para Valverde Y sin Suameni En la mitad del campo Tenés que jugar el partido con Dani Ceballos En la mitad Retroceder Caer con cuatro Jugar con Modric Y Camavinga en el medio Todas las opciones Que ya sabemos Que puede utilizar Ancelotti Puestas en juego De este partido Detrás de ellos Ya no hay mucho más Porque el plantel No lo ha hecho profundo Pero estos cuatro Tendrían que arrancar ¿Cómo lo puede modificar? Quizás dejando en algún momento A Modric En el banco Por loco que esto parezca Utilizar a Ceballos Con una capacidad mayor De recuperación Que la que pueda tener Modric Que jugó los 90 minutos Del último partido En Pamplona Y pones a Asensio A jugar un poco más adelantado Pero también dado A sacrificarse En la mitad de la cancha No es un partido Ajeno a Asensio Jugar Esto sería el extremo Para mí el extremo Lo primero Es lo que pienso Que va a pasar Que tiene otra opción Pero no muchas más Es bajar a Asensio Y ponerlo en la mitad A mí lo que Lo que me imagino Del partido Es de nuevo Un Liverpool En su casa Atacando posicionalmente Dejando mucho espacio A la espalda De sus centrales Y a donde Sí lo puede extrañar Y mucho más A Toni Kroos Es en el lanzamiento largo Para buscar a Vinicius Todo lo demás Pasa por una salida Construida Y en la mitad Tendrá que competir Y muy bien Liverpool Que no creo Que tenga hoy día A los mejores representantes De un juego De recuperación No, para mí El problema de Liverpool Está en la mitad De la cancha Coincido con tu Con tu primer once Es decir Creo que Ancherotti Ya nos ha demostrado Que no va a inventar No va a salir A atacar A buscar el partido Con mucho delantero Volvemos a lo que decías Al principio Se define en el Bernabéu Entonces Valverde Extremo por derecha Valverde Extremo por derecha Retrocede a la mitad De la cancha Libera un poco a Modric De tener que hacer Esos recorridos más largos Y otros dos volantes Y ya está Y el equipo Se va a parar bien Se va a parar en su campo El primer tiempo Lo va a invitar A que venga el Liverpool Y a partir de ahí Esto es lo genial Que tiene el Real Madrid A partir de ahí A ver qué pasa El Real Madrid No necesita un plan El Real Madrid Sabe que sale A estar bien parado A no exponerse Y a partir de ahí Se adapta A que si el partido Le pide más Si el partido Le pide menos Si está cómodo Si tiene que arriesgar Creo que el Real Madrid Tiene esa gran virtud De a ver qué pasa Lo entiende a la perfección Y acá no va a tener Darwin Núñez Ni Cory Gapko Tampoco El lujo De poder decir Que en la segunda O tercera ocasión Que le generen Sus compañeros Algo sucederá No, acá tienen que Atacar a la primera La primera Tiene que entrar La primera Porque si quieren Golpear verdaderamente Al Madrid Tiene que ser temprano Temprano y varias veces Para que el Madrid No pueda salir Que se tenga Que quedar Encerrado Evitar más daños De lo contrario Ya lo dijo Pep Guardiola El año pasado Es que este equipo Dos a cero O dos de diferencia No te hacen sentir Tranquilo En ningún momento Para cerrar El Real Madrid Lo va a ganar El Liverpool Por muy poquito Ese es mi pronóstico Yo no me atrevo A dar mi pronóstico No, yo Pero para jugar Para jugar Yo creo que el Liverpool Lo va a ganar por uno Muy apretado Yo te voy a ganar Por uno ahora mismo Yo te gano por uno Ya No me ganas por uno Siguiente partido ¿Aintracht Contra el mejor equipo De Europa? Bueno, sí Por el nivel De juego colectivo El nivel de juego Colectivo Del Napoli Es el mejor equipo De Europa Después habría que analizar Si a nivel Individualidad Tiene esto Que tiene el Real Madrid De que no tiene que jugar Como el mejor equipo De Europa Para hacerlo Muchas veces Sí, sí Dale tranquilo Que yo tengo que devolver Los capítulos De la semana pasada La papa dorada La papa dorada No es esta Pero podría ser esa Mirala Podría ser La papa dorada La elegimos todos los días De partidos Recuerden Todos los días de partidos Elegimos la papa dorada El mejor jugador De cada jornada Y luego también La La Fleming Cup Que no te apareció acá No te apareció ahí Que es La jugada polémica Del fin de semana A ver Por rendimiento Y por fútbol Sí, creo que El Napoli Ataca, vuela Tiene todos los caminos Muy claros Tiene un delantero En forma como Simén Que no para de meter goles Y que físicamente Te camina No, come tranquilo Tiene a un extremo Como Cabarastelia Que viene de hacer un gol El fin de semana Agarrando la pelota En la mitad de la cancha Y llegando a definir Y que no tiene miedo De encarar Y que gambetea Y que encuentra en socios En Osimén Tiene en Politano Por el otro lado Un jugador experimentado Que sabe qué rol Tiene que cumplir Cuando tiene que defender Cuando tiene que atacar Cuando tiene que patear al arco Tiene muchas alternativas Tiene este Napoli Tiene a Di Lorenzo Por banda derecha Un lateral muy profundo Que llega al fondo Llega a los Vodka Que maneja la mitad de la cancha Se habla poco de él Pero es el dueño De la mitad de la cancha Del Napoli Podría hablar muchas cosas Muy buenas del Napoli Por mucho tiempo Dicho esto No nos olvidemos Que el Napoli También viene De un esfuerzo grande Jugó el viernes Eso le da un día extra De descanso Le ganó el Sassuolo Y que el Napoli No está acostumbrado A esto de tener Tantos frentes abiertos Entonces habrá que ver Cómo maneja eso De tener la presión De ser líder en Serie A Y tener esta oportunidad Gigantesca De avanzar en Champions Luchando a Spalletti Le decía hoy en la rueda De prensa Los periodistas Dicen Ustedes ya no creo Y hubo un silencio No creo Porque ustedes me dijeron En agosto Cuando arrancaba todo Y cómo va a ser el Napoli Para pelear Para entrar en un puesto De Champions Ahora Le preguntan Y cómo va a ser Para ser campeón Y bueno Ya no sabe qué creerle Spalletti El ambiente Está agranda un poquito Espalletti es el italiano No les creo ¿Quién no lo va a hacer? ¿Quién no lo va a hacer? Es el italiano Hasta Di Laurenti Aparece ya en público Con más comodidad Y más tranquilidad Claro que está Muy cerca De algo que no pasa Y no lo querrán decir Y tampoco acá Le vamos a querer tirar la sal Que no pasa hace mucho tiempo Napoli igual Estará en la casa Del campeón De la Europa League Que rodadito está En esto de jugar Partidos bajo tensión O partidos No digo En otra competencia Claro está Como en la Europa League Pero son cruces directos Que al final del día También te van generando Una experiencia Y lo decían Jugadores de Camada Por ejemplo Decía No se olviden Que nosotros Hace un par de meses Estábamos ganando La Europa League Ahora Equipo copero Entender el ida y vuelta Es distinto Jugar bien un campeonato Exactamente Saber cómo encarar Ahora Igual el Aintra Que está viviendo A la que para mí Es la mejor dupla Ofensiva Que hay en el fútbol De Europa Que es Cabraskelia Y Ozymen Y sobre Ozymen Una pequeña historieta Ozymen Lo compró Lille Con la plata Que Lille recibió Del Arsenal Cuando vendieron A Nicolás Pepe Y de Nicolás Pepe Ya no se escucha nada Es tremendo Es tremendo Y pintaba como ser El gran refuerzo Del Arsenal En algún momento Bueno yo veo muy candidato Al Napoli en ese partido Porque el Napoli se anima Se anima Y se anima Y se anima Y va al frente Y se anima Y creo que tiene con qué Yo que no me animo Muchas veces A pronósticos Y pronóstico que Esta no será La última papa Que me voy a comer Y que este martes Nos vamos a ver En uno de los Mirá que acabamos De empezar Pero va a ser Uno de los Pa partidos Más candentes De la serie De acá Hasta el final Casi que Lo anticipo Y eso que tenemos Mucho por delante Porque no te olvides Que después Se van a jugar La vuelta De este martes Y va a ser tremendo También Yo no le he visto El partido Pero me lo puedo imaginar Mañana va a ser Bravísimo A ver rapidito Para el miércoles El RB Leipzig Volvió en Cuncu El fin de semana ¿Le puede competir Al City? El City Estuvo para golear El fin de semana Al Nottingham Forest Le empataron En el último minuto Guardiola dice Jugamos muy bien Tenemos que meter Las que tenemos Nada más A mí me parece Flojito el RB Leipzig Como para pensar Que Al City En 180 minutos Lo va a superar ¿Le podés ahogar Al City 30, 40 minutos? ¿Lo podés ahogar Una mitad? ¿Lo podés ahogar 180 minutos? No Tenés que tener Un plantel Con mucha jerarquía Individual Y eso El RB Leipzig No lo tiene Aunque cuentan Igual con uno De los mejores centrales Que hay en el mundo Que es Jocco Guardiola ¿Y el Inter Candidato ante el Porto? ¿Coincidís? Yo creo que es momento Del Inter que ha tenido Altibajos en la temporada Ha probado que en los Partidos grandes En el escenario grande El Inter ha cumplido Esta temporada Después pierde puntos En otro partido Bueno Escenario más grande Que una eliminatoria Que lo enfrenta Ante un equipo Que no creo Hoy sea mejor De lo que fue En la fase de grupos Hoy te digo El Inter está Ante esa necesidad De mostrar Cuán grandes son Nosotros Andrés Ante la necesidad De recordarles Que se tienen que Suscribir a este canal Se tienen que Suscribir acá Y a partir De la suscripción No se van a perder Ni de poner la campanita Ninguno de los episodios De pa-partido Que van los lunes Con la previa Martes, miércoles Con el análisis De los partidos Y el jueves Con una tertulia Como antes Les decía Un poquitito más relajada Quizás con los pies Estás como nuestra casa No como Es nuestra casa Y en nuestra casa No como nuestra casa Pero sí como Andrés Sí como es en casa Hasta mañana En nuestra casa Están todos invitados Así que los esperamos mañana Hashtag Pa-partido ¿Pare? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!